Gonzalo Mejía lleva, a mucho honor, como dice él, 42 años metido entre las basuras. Llegué a trabajar a la edad de 7 años al relleno, al botaero de Malpaso, cuando era el botaero y no asistía al barrio por venir. Después fue en el 78 cuando se monta el relleno sanitario El Carrasco y toda la vida, igual que nuestros compañeros que están aquí en la ECA. Él sabe que la noble labor que cumple, además de darle un respiro a la ciudad, también sirve para transformar vidas. Estoy orgulloso de ser padre de cuatro niños que hoy siguen la línea y tienen la proyección no de ser recicladores, estar en la bolsa mío, sino se sueñan con ser ingenieros ambientales para seguir luchando por este planeta y seguir la línea de reciclaje. Como él, hay 120 personas que hacen parte de la cooperativa Bello Renacer, una de las tres recicladoras constituidas ante la EMAP y junto a las cuales sienten que la reciente conmemoración del Día del Reciclador les permitió ser recibidos por la sociedad con mejores ojos. Pero la sociedad creía que aquel reciclador sucio, oliendo a basura, que trabajaba con sus mujeres, con los niños y hasta con los perritos en la zorra, éramos desechables. Hoy somos recicladores en nuestro título y que día a día ya podemos llegar a una puerta, tocar la puerta y ya no recibimos un miedo, sino recibimos un abrazo de parte de los usuarios que cada ocho días nos entregan la bolsa de reciclaje. Bello Renacer procesa cerca de 300 toneladas de desechos sólidos al mes. Pero los recicladores legalmente organizados no son los únicos que trabajan por darle una cara nueva a Bucaramanga. También están los informales. Son 300 organizados y de los 625, pues 325 no están organizados, son informales. Pero esperanzamos que con la educación, con el mensaje que le estamos dando y con ver el proceso de los organizados, monten ellos mismos su organización o se acojan a las tres organizaciones. Pero sin duda este trabajo requiere de la colaboración interinstitucional para que genere un impacto positivo en la ciudad y sus habitantes. El 60% del contenido de la basura es orgánico. ¿Cuál es el orgánico? Las cáscaras de papa, las cáscaras de yuca, los sobros de comida, todos los materiales verdes de las plazas de mercado. Ese es el 60%. Imaginémonos que podamos montar una planta de orgánico sin pelea, sin politiquería ni nada, le estaríamos quitando el 60% de esa carga a lo que se entierra. Y vamos a quitarle nuestra meta a los recicladores, el 20% de reciclaje. Esa es nuestra meta, ese 20% y el 60%, 80%. Oiga, solamente tendríamos que enterrar el 20%, una mínima parte. La calidad humana de estos hombres y mujeres que trabajan arduamente cada día, en parte se ve reflejada en la adopción de tres perritos y más de seis gatos, que fueron abandonados por otras personas en bolsas de basura o en las calles. Ahora estos animalitos hacen parte de la familia Bello Renacer, que sueña con una ciudad con una mejor conciencia ecológica. Si hay más campaña educativa, más visita a los usuarios, cambiales el chic, enseñales que no es una bolsa para hacer un montón, sino dos bolsitas para separar los residuos. ¡Gracias! ¡Gracias!